TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Un viaje para ayudar a Colombia a ir adelante en su camino de paz. Palabra del Papa Francisco al emprender el vuelo a nuestro país. El Papa aterrizará en Bogotá sobre las 4 y 30 de la tarde. Tres estaciones del Metro y todas las del Metro Plus sobre la 30 estarán cerradas este sábado. Por lo menos tres facciones de bandas criminales de Medellín harían parte del sometimiento del Clan del Golfo. Gobierno prepara proyecto de ley para reglamentar sometimiento del Clan del Golfo a la justicia. Más despidos alertan sobre profundización de la crisis en el sector textil. Cámara Colombiana de la Confección insiste en que la situación es crítica. El Tigre volvió a marcar y Colombia le cortó la racha ganadora al líder de la eliminatoria. Colombia, primer equipo que le quita puntos a la selección brasileña en estas eliminatorias. La tabla se apretó para definir cupos en las últimas dos jornadas. Colombia es tercera, Perú resucitó. 10 medallas de oro, 5 de plata, 5 de bronce y día de descanso activo para los patinadores de carreras. Los que tuvieron su actividad también fueron artístico y hockey, con buenos resultados para Colombia hoy. Y en el postre, la red de escuelas de música de Medellín, lista para entonar las mejores notas en la misa de este sábado en el Olaya. ¡Avanza con buena marcha el cortometraje de Ficción Zara!